Buenas, buenas para todos. ¿Cómo están? Bienvenidos a la tercera edición de Rastros del Ferrocarril Provincial, esta vez una edición media express. En el día de hoy vamos a estar hablando de la estación Gobernador Obligado. Paisaje y paraje rural. Una estación del ferrocarril ubicada en Bransen, a 41 kilómetros de la ciudad de La Plata, perteneciente al ferrocarril provincial de Buenos Aires, inaugurada el 17 de marzo del año 1912. ¿Sabemos? Que la fecha igualmente de inauguración no es exacta y que durante el año 1910 ya había actividad en la línea férrea. Ahora, ¿por qué es importante esta estación? ¿Son artistas o vos? ¿Qué pasa? ¿Qué tengo? ¡Hola padre! Luego de la nacionalización de los ferrocarriles en el año 1948, este ramal de trocha métrica pasó al gobierno nacional con el código 8907 y pertenecía al ramal P del ferrocarril general Belgrano. Debe su nombre al doctor Pastor Obligado, que fue el primer gobernador de la provincia de carácter constitucional. Otra de las curiosidades que hay alrededor de esta estación y que llegó a hablarse dentro de la comunidad de Bransen incluso, es que la mismísima y la reconocida María Elena Walsh habría nacido aquí. Obviamente hoy es imposible de comprobarlo, ya que lo único que une a María Elena con el ferrocarril era su padre Enrique Walsh, que fue empleado del ferrocarril en la época de los ingleses. ¿Qué más decir sobre este paraje rural? Un lugar realmente increíble, inmerso en el campo de la provincia de Buenos Aires, a metros de la ruta provincial 54 que une la ruta 215 con la autovía 2, es la ruta que en este caso nos lleva hasta la ciudad costera de Mar del Plata, un lugar turístico que en los atardeceres de los días sábado y domingo es visitado intensamente por ciclistas también de la región y que termina siendo un lugar ideal para fotos. Hasta aquí esta historia express de rastros del ferrocarril provincial, nos estaremos viendo la próxima, no olvides hacer todo eso necesario para que este vídeo le llegue a más personas, estoy hablando de suscribirte, de activar la campanita y si querés colaborar de otra manera con este canal, me lo podés hacer saber en los comentarios. Quiero también que me dejes en los comentarios qué saben de esta estación y si han pasado a conocerla. Los leo aquí abajo y nos vemos el próximo vídeo de rastros del ferrocarril provincial. ¡Gracias!